La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia 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 En sus libros La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia En ese prórroga Es decir, los republicanos Consumieron solamente 5.775 concejales Frente a 22.150 concejales que consiguieron los partidos monárquicos de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia de Jes 33, quería decir, pues la diferencia entre lo que sacaron, lo que sacó la CEDA y lo que sacó pues el partido de la RUT, 5 millones de votos, 191 mil por 2 millones, 5 contra 2 millones, año 33. Y es en el 36 efectivamente cuando se produce lo que él dice el segundo tiro. Y es cuando la revolución de octubre es un movimiento contra precisamente esta maniobra de asentar en el gobierno pues a miembros de la CEDA. Para ello, para todas las CEDA, aunque no hubieran ganado la selección, pues era uno propio y entonces pues había que hacer una huelga general contra esa maniobra. Él nos va a contar ahora cuál fue el resultado, cuáles son las consecuencias, qué le ocurrió a Cumpán y a todos los que se fundaron aquella revolución. Pero sin embargo, llegan las elecciones del 36 y la república dice Jesús Rey se da un segundo tiro. Se da un segundo tiro, ¿por qué? Porque precisamente aunque la victoria del Frente Popular es espírrica, pues hace una amnistía general, incluido precisamente con paz. Y vuelven a poner en movimiento el estatuto catalán, en fin, y eso le parece a Jesús Rey pues un segundo tiro en la CEDA. Y luego pues naturalmente hace un contraste o una comparación importante, termino ahora, entre el golpe del 34 y el golpe del 36. Es decir, que mientras en la España actual, pues se suele legitimar el golpe del 34 como un merecedor de homenaje, concretamente en el 2004 hicimos en esta misma sala pues un recordatorio del que ocurrió en Asturias, ¿eh? Lo titulábamos la revolución de octubre del 34-70 años después y tuvimos oportunidad de ver como profesores de historia de la Universidad de Oviedo, como Francisco Erice y José Girón, pues naturalmente legitimaban aquello, ¿verdad? Y les parecía que era una cosa pues necesaria, pues oportuna, o sea. Mientras que frente a esto, el golpe del 36 se ve como algo ilegítimo, digno de oprobio, y luego con respecto, por ejemplo, a otro acontecimiento como puede ser mantener o derribar estatuas, pues mientras la de Franco se ha derribado, no así ocurre con la de Prieto y la de Largo Caballero. Bueno, y termino con ello. En la, en la, en este, en esta introducción que, en este prólogo que hace Jesús Lain, habla de, naturalmente, los dos focos fundamentales de la revolución de octubre, pues son Asturias y Barcelona, Cataluña, claro, sin duda alguna, ¿no? En lo, en Asturias, en la Asturias minera, donde se fue en dos mil muertos, y la Cataluña gobernada por la Esquerra Republicana, donde el grupo más radical de la Esquerra Republicana era el Estado catalán, que son los que llevaron a López Gato al agua, de Luis Compález, que tuvo que ceder de alguna manera. Y en esa, en esos acontecimientos hubo 46 muertos. Luego ha hablado una lista de atropellos, que tiene que ver desde la propaganda, pues hasta, pues yo que sé, la, 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 la benevolencia fiscal, la, en fin, el, el incumplimiento de las sentencias, etcétera. Y finalmente, pues, la reflexión final que tenemos que hacer, que de todas las obras de Jesús Lain, que incluido este, este prólogo, pues hay que decir que, en el fondo, esto señala, el cáncer de la historia de España, que no es ni más ni menos que lo siguiente, que los que se dedican a analizar estos acontecimientos, pues lo que hacen es reducir la historia, que son, hay que centrarse en los, en lo que podríamos llamar, pues, las anterioridades y las posterioridades, lo reducen a una cuestión psicológica, a la memoria histórica, y eso es naturalmente una indecencia, ¿verdad? Y luego, por otro lado, lo que nosotros llamamos ciencia de visión, es decir, es inventarse la historia, diciendo, si no se hubiera dado una reconquista, si no se hubiera dado la guerra de la independencia, etcétera, etcétera, pues, eh, conclusión, eh, pues, según Jesús Lain, que nosotros entendemos así, la historia deja de ser ciencia para convertirse en ideología política y en propaganda política. Entonces, tenemos la palabra a Jesús Lain, para que él, pues, nos, nos, eh, haga su conferencia, que, como dije anteriormente, pues, lleva, por ejemplo, octubre de 1934, la rebelión separatista de la Generalidad. Tiene la palabra a Jesús Lain. Muchas gracias, Tomás, y muchas gracias a todos ustedes por haber venido aquí hoy. Vamos a grano para que el tiempo no se nos eche encima. Y hoy les recuerdo que es el 3 de octubre de 2016. Dentro de tres días se cumplirá el octocésimo segundo aniversario de la revolución mal llamada de Asturias, porque fue una revolución en toda España, lo demás que, como ustedes saben, mucho mejor que yo, esta provincia fue donde más, donde más arraigo, digamos, ¿no?, donde más cuajó la cuestión y donde evidentemente hubo el 95% de los muertos y donde duró efectivamente unos cuantos días hasta que el ejército sofocó la rebelión, pero la rebelión se produjo, la revolución, perdón, se produjo en toda España, en Cataluña también, Cataluña además tuvo una profeta secesionista que no tuvo aquí, evidentemente, así que, digamos, que ningún sitio mejor que este, que la ciudad de Obrido para hablar de la revolución del 34. No van a permitir que me quiten las gafas y les vea a ustedes borrosos, porque si no, no puedo ver bien las palabras. Así, pues, estamos a tres días del octocésimo segundo aniversario de la revolución del 34. Pero para hablar de la revolución del 34 tenemos que comentar, como muy bien ha dicho Tomás antes, es por el 31. Antes de continuar, se me oye de mirar, no tengo que alejar ni acercar. Ah, sí. Acerco un poco. Lo acerco. Ah, ¿qué tal ahora? ¿Mejor? ¿Mejor? De acuerdo. ¿Un poco arriba? ¿Ahora mejor? Sí. De acuerdo. Como ha dicho Tomás, en el 31 hubo, se dieron una serie de acontecimientos extraños. El primero es que se proclamó una república mediante unas elecciones municipales, que es un raro método para provocar un cambio de régimen. Y además esas elecciones municipales fueron vencidas por los monárquicos, como también ha dicho Tomás. Pero la razón por la que se proclamó la segunda república fue porque los monárquicos, comenzando por el rey, se fueron. Dejaron el camino libre y, por lo tanto, como abandonaron, el vacío político lo llenó la república. Fundamentalmente los que habían firmado el pacto de San Sebastián, que eran mayoritariamente izquierdistas, tanto grupos como personas, pero no todos lo eran. Es decir, había intelectuales que muy forzadamente se les podía llamar izquierdistas, como por ejemplo Ortega o Marañón. Y luego incluso había partidos de derechas, como la derecha liberal republicana de Iniceto Alcález Amora, que luego sería el presidente de la república. Pero como los partidarios de la república, tanto en ese momento como en los años anteriores, habían sido mayoritariamente de izquierdas, digamos que se entendió en ese momento, y se sigue entendiendo hoy, lo cual es sorprendente, 80 y tantos años después, que los únicos que habían traído la república eran las izquierdas. Y por eso, de aquí, nació un extraño, un fenómeno de grandísima importancia, y es que las izquierdas, considera buena parte de las izquierdas, todas no, pero buena parte sí, que la república era patrimonio suyo, y que solamente ellas estaban legitimadas para gobernarla. Y es un detalle esencial para comprender todo lo que va a pasar a continuación. Avancemos un par de años y vamos a ponernos en el verano del 33, porque en este momento sucedió un hecho esencial para comprender la evolución ideológica de la izquierda a partir de ese momento. Y fue el enfrentamiento ideológico entre el sector parlamentario y democrático del PSOE y el sector revolucionario y bolchevique del mismo partido. Y digo del PSOE, no de la izquierda, en general, porque tiene que tener en cuenta que el partido más importante de la izquierda en la Segunda República fue el PSOE. Los comunistas luego irían adquiriendo mayor importancia, sobre todo a partir del estadio de la guerra, pero el gran partido de la izquierda española era el PSOE. Entonces, dentro del propio PSOE, había como digo estas dos tendencias, la democrática y la revolucionaria. La democrática estaba encabezada por Julián Besteiro y la revolucionaria por Ingalencio Prieto, pársano suyo, y sobre todo por Lavo Caballero, el famoso Lenin español. Y entonces, en agosto del 33, fíjense que todavía ni siquiera habían llegado a las elecciones del 33, las que ganó la FEDA. En agosto del 33, en el verano, se celebra una escuela de verano del PSOE en Torredones, y allí se enfrentan los dos bandos. Se enfrentan ideológicamente, evidentemente. Fundamentalmente, para resumir, Besteiro sostenía que, abro comillas, la República Social en España y el Estado totalitario socialista son algo absurdo, imposible, un camino de locura. Por lo contrario, Ingalencio Prieto lamentó que la República no hubiera nacido acompañada, abro comillas, del cortejo sangriento de la venganza y la represalia, a fin de asentar el cimiento de su edificio sobre el terreno generalmente firme. Es decir, Prieto lamentaba que el 14 de abril del 33 hubiera sido un día pacífico. Es lo que hubiera pretendido, siguiendo el ejemplo ruso, es que lo que hubiera parecido como algo de ser es que la República hubiera nacido de un modo violento para que quedara claro que era la imposición de un Estado totalitario frente a la vieja España. Antes de continuar, les aclaro que todas las citas que voy a mencionar tanto Largo Caballero como de Ingalencio Prieto están sacadas directamente de Socialista y Renovación, es decir, de las voces, los órganos oficiales del PSOE. Largo Caballero, como digo, era el que realmente llevaba el peso revolucionario de la cuestión, consideró que la República era un régimen de transición hacia la dictadura, y esto es un dato esencial que nunca se recuerda, es decir, el cabeza de la facción mayoritaria, del partido mayoritario de las izquierdas, consideraba que la Segunda República era un régimen de transición hacia la dictadura del proletariado, y que para acabar con ella había que emplear tanto la vía legal como la ilegal. El resultado de la discusión fue que Prieto y Largo Caballero ganaron, Vesteiro quedó en minoría, y fue destituido de la Secretaría General de la UGT, que tenía hasta ese momento, y fue arrinconado en el PSOE, tanto en el resto de los años de la Segunda República, como también en los años de la Guerra Civil. Otro síntoma de la radicalización que estaba experimentando España en aquellos momentos, fue que casualmente, poco tiempo después, en octubre de ese mismo año, se fundaba Zalange Española, que luego se fundiría con las FOS, que se habían fundado un par de años antes, las FOS de Ramirola de Esquad, y la Falange de José Antonio Primo de Rivera. Pero fíjense ustedes también un otro detalle interesantísimo, que tampoco se suele recordar, y es que el peso de la radicalización de la derecha fue mínimo, mientras que el peso de la radicalización de la izquierda fue máximo. Es decir, la facción de la izquierda que se radicaliza, que se revolucionaliza, es la mayoritaria del partido mayoritario. Y sin embargo, la radicalización de la extrema derecha, la radicalización de la derecha en el nacimiento del equivalente español a los movimientos fascistas, digamos que era el Falange Española de las Homs, ni siquiera obtuvo representación parlamentaria en las elecciones del 36, es decir, el grupo minoritario. Empezó a dejar de ser minoritario el 18 de julio del 36, es decir, cuando la FEDA se disuelve, y los que, no es que se disuelvan, los hechos hacen que se disuelvan, y entonces el peso del bando alzado recae en los falagistas y los tradicionalistas. Pero hasta ese momento, Falange fue siempre un partido minoritario. Llegamos pues a las elecciones del viernes del 33, como ha dicho Tomás Sánchez, las derechas, por el doble, más del doble de votos que las izquierdas, 375 diputados frente a 95, pero las derrotadas izquierdas, siguiendo lo que les he dicho antes, esa extraña convicción de que solamente ellas estaban situadas para gobernar el régimen que ellas pensaban que eran las únicas que habían traído, consideraron intolerable que un gobierno de derecha, que hubiera un gobierno en el cual hubiera ministros de la FEDA. La FEDA fue de todos los partidos derechistas el más votado, el de Gil Robles. El segundo partido del bloque derechista más votado fue el de LRUS. Y entonces, como las izquierdas advirtieron de su oposición a la entrada, fíjense ustedes, a la entrada del gobierno de ministro del partido más votado y más porboleada, tanto es así que el moderado Azaña, y digo moderado entre comillas, declaró que si la FEDA gobierna quedaremos desviados de toda la fidelidad a las instituciones. Alcalá Zamora, el timorato derechista republicano, Alcalá Zamora que era el presidente, cedió a las ilegales e inconstitucionales presiones de la izquierda y le encarga a la formación del gobierno a LRUS, al segundo, es decir, al líder del segundo partido más votado de la derecha. Y no hubo ningún ministro del partido más votado, del partido que había ganado las elecciones. El 2 de diciembre, poco tiempo después de las elecciones, DAPO, Caballero declaró En la confidencia de la clase trabajadora hay que dejar grabado que para lograr el triunfo es preciso luchar en las calles con la burguesía, sin lo cual no se podrá conquistar el poder. Si nos sujetamos justamente a la legalidad que nosotros contribuimos a crear, pero que no tenemos por qué respetar siempre, ya que al hablar de revolución social esta ha de saltar por encima de la ley, yo os digo que nos veremos empujados a salirnos de la legalidad. Y unas pocas semanas después, el 20 de diciembre, su compañero de interés en Prieto, declaró en el Parlamento que si la CEDA, el partido de la CEDA, entraba en el gobierno, el PSOE no consideraría un golpe de Estado. Y declaró textualmente, decimos desde aquí al país entero que el partido socialista contrae públicamente el compromiso de desencadenar en ese caso, en el caso de que entre ministros de la CEDA, la revolución. Bueno, este es el contexto general. ¿Qué pasará en Cataluña? Porque al fin y al cabo, esta conferencia y este libro de Enrique de Ángulos se presentan en Cataluña, lo que sucedió en Cataluña. Pues bien, durante la jornada electoral, los escamots de la Esquerra, hago paréntesis, los escamots eran las milicias paramilitares de la Esquerra Republicana, sobre todo de Estado Catalán. Esquerra Republicana era una coalición de partidos y los más radicales de los cuales era, bueno, uno de los más radicales, porque todavía los había pedido, es Estado Catalán, que había fundado precisamente demasiado. Y entonces, sus grupos paramilitares, se llamaban los escamots, se dedicaron el día de la jornada, el día de la, bueno, por supuesto, toda la campaña electoral fueron una sucesión de violencias y de legalidades. Pero el propio día de las votaciones, como recogió, por ejemplo, Cambó, el presidente de la Liga Nacionalista, en sus memorias, apedrearon a los votantes de los barrios de derechas y a curas y a mojas para que no fueran a votar, amenazaron con pistolas a los que llevaban las papeletas que no debían, rompieron urnas para invalidar el resultado que hubieran podido seguir de dichas urnas e impedieron a los votantes con frases como «Me parece que la tengo a usted en la lista de putas, ¿ha pasado usted la última revisión sanitaria?» La Humanidad, el periódico The Compines, dos días después de las elecciones, escribió un editorial en el que proclamaba «Está la lenta, el arma al brazo y el pie de guerra, si ellos tiran la silla nosotros volcaremos la mesa». Tomen nota la Liga, el obispo y su tropa siniestra y mediten bien el significado de nuestras palabras. No amenazamos, advertimos, quien pueda entender que entienda. Para adiviar, pues, un año después, esto fue, ¿no estoy llegando demasiado cerca? No, no, no. Es que, no, de acuerdo. Un año después, en otoño del 34, el 4 de octubre, el 34 después de 12 meses, de 10 meses de gobierno en solitario del partido del E.R.R.U.S., hay un cambio nuevo a reventar, los otros ministros dimiten y los nuevos tres ministros, el de Justicia, el de Agricultura y el de Trabajo son de la FEDA, del partido que había ganado las elecciones. Entonces, el PSOE, fiel a su palabra, los dirigentes del PSOE, fieles a su palabra, hicieron estallar la revolución para evitar la llegada de los que consideraban fascistas al gobierno. Y fue en ese momento como ha dicho Tomás cuando la república se pega el primer tiro en la SIE. Es decir, los primeros, los propios republicanos, los propios promotores de la república, los propios, digamos, autoproclamados dueños de la república que eran los partidos de izquierdas, especialmente el PSOE, proclama la revolución contra la constitución que ellos mismos habían hecho. Pero faltaba el segundo tiro en la SIE, el segundo tiro en la SIE fue que el punto número uno del programa del Frente Popular para las elecciones de febrero del 36, las elecciones que gana el Frente Popular, el punto número uno fue precisamente la amnistía para los que habían sido encarcelados por la revolución del 34. Es decir, en el 34 el PSOE es vulnerable y en el 36 la vuelve a vulnerar prometiendo y cumpliendo efectivamente que si ellos ganan las elecciones la BES se dejan de aplicar las sentencias se anulan y todos los presos que eran varios miles en toda España salían a la calle. Si buscan ustedes en internet porque hoy San Google no nos permite mentir a nadie y buscan carteles del Frente Popular de las elecciones de febrero del 36, verán que muchísimos de ellos los más importantes y la gran mayoría de ellos tienen como motivo central tanto en las imágenes como en el texto la amnistía. Es decir, más allá de cualquier otra cuestión de revolución social o de cualquier otra propuesta del gobierno el punto central era la amnistía para los que habían sido condenados por la revolución del 34. Y así fue, ganan las elecciones, lo cumplen el mismo día que llegan al poder y restablecen el estatuto que talán que había sido suspendido, el gobierno que talán y a compáis que estaba en la cárcel le vuelven a poner al frente de la generalidad. Es decir, la ley y la justicia dependieron del interés del partido que ganaban las elecciones. Es decir, se cargaron el Estado de Derecho y claro, así la revolución y el caos estaban servidos y la respuesta violentada también. ¿Podrán ustedes pensar que estas son opiniones al fin y al cabo mías emitidas 80 años después y desde una posición ideológica contraria? Pero si echamos un vistazo al juicio posterior de los propios republicanos, de los propios líderes de esos hechos, nos llevaríamos grandes sorpresas. Trases que, por cierto, tampoco se suelen recordar jamás. Por ejemplo, Sánchez, algo no, ni más ni menos el presidente de la República, en el exilio, achocó, perdón, sí, acusó, perdón, digo bien, a los republicanos por no haber sabido mantener el orden, cayera quien cayera, con lo cual, Sánchez, algo no dijo que después no se podía quejar de que Franco se sublevara. E incluso llegó a señalar, y les vuelvo a supear que este es el presidente de la República del exilio, llegó a señalar con nombres y aquellos el que él consideraba el principal culpable de la guerra civil. Evidentemente no se puede decir que la guerra civil tuvo un solo culpable, evidentemente ningún acontecimiento histórico se puede ser tan maniqueo como para decir que tuvo un solo culpable, pero él dijo que si hubiera que reducirlo todo al máximo responsable de la guerra civil, su nombre era Francisco Largo Caballero. Otro agregio republicano, Salvador de Nueva Galeana, nos llamaría también desde el exilio con las siguientes palabras, abro comillas, el lanzamiento del 34 es imperdonable, la decisión presidencial de llamar al poder a la acción era inatacable, inevitable, inevitable, perdón y hasta debida desde hacía ya tiempo. El argumento de que Phil Robles intentaba destruir la Constitución para instaurar el fascismo es hipócrita y falso, hipócrita porque todo el mundo sabía que los socialistas de Dono Caballero estaban arrastrando a los demás a una rebelión contra la Constitución del 31, sin consideración alguna a lo que se proponía o no a Phil Robles y por otra a la vista está que el presidente Compáix y la generalidad entera violaron también la Constitución. ¿Con qué fe vamos a aceptar como heroicos defensores de la República del 31 contra sus enemigos más o menos ilusorios de la derecha a aquellos mismos que para defenderla la destruyeron? Con la rebelión del 34 la izquierda española perdió hasta la sombra de la autoridad moral para condenar la rebelión del 36. Julián Marías otro egregio intelectual republicano afirmó que abro comillas la República murió en octubre del 34 fue la negación de la democracia la no aceptación del resultado de unas elecciones limpísimas. Pero el dato definitivo lo dio Indalecio Preto es decir el principal responsable de la revolución del 34. El 1 de mayo del 42 en el exilio mexicano en el Círculo Cultural Pablo Iglesias de México declaró lo siguiente Me declaro culpable ante mi conciencia ante el Partido Socialista y ante España entera de mi participación en aquel movimiento revolucionario lo declaro como culpa como pecado no como gloria estoy exento de responsabilidad en la génesis de aquel movimiento pero la tengo plena en su preparación y desarrollo por mandato de la minoría socialista hude yo de anunciar los signos rebozos desde mi escenario del Parlamento Pues bien como digo este es el contexto general que a ustedes como asturianos quizás les hubiera sobrado porque se lo saben mucho mejor que yo así que vamos directamente a Cataluña porque hacia el cabo este libro va sobre Cataluña el segundo foco junto a la Cataluña fue la Cataluña modernada por la Esquerra Republicana Agustí Calvez el famoso Paciel el importantísimo y prestigiosísimo director de la Vanguardia en aquellos días escribió esa misma noche la noche del 6 de octubre es algo formidable mientras escucho me parece que estuviera soñando esto es ni más ni menos una declaración de guerra y una declaración de guerra que equivale a jugárselo todo audaz temerariamente en el preciso instante en que Cataluña tras siglos de sumisión había logrado sin riesgo alguno gracias a la República y a la Autonomía una posición incomparable dentro de España hasta erigirse el verdadero árbitro hasta el punto de jugar con sus gobiernos como le daba la gana en estas circunstancias la generalidad fuerza a la violencia al gobierno de Madrid cuando jamás el gobierno de Madrid se atrevió a hacer lo mismo con ella estoy bañado en sudor realmente aterrado pues bien para comprender aquel octubre del 34 aquel 6 el 6 al 7 de octubre del 34 en Cataluña a pocos documentos tan valiosos como este que tenemos aquí que es el que vamos a presentar hoy 10 horas de Estad Catala de Enrique de Angulo que era el corresponsable en Barcelona del diario el debate el diario el debate era digamos la voz oficiosa de la derecha de la ceda era el periódico que había fundado el carrerero de la Oria pues bien este reportaje se publicó inmediatamente pocos meses después en Valencia con una tirada de muy pocos ejemplares pero cayó en el olvido entre otras cosas porque pocos meses después estaría mal la guerra civil y todo esto digamos que quedó como una otra en el océano y fue reeditado la vacina a menos que 70 años después en 2005 la editorial encuentro lo público por primera vez desde entonces con un prólogo de Vicente un prólogo y un epílogo del periodista Vicente Alejandro Guillamón los cuales se conservan en esta edición y ahora 12 años después con la edición agotada un servidor es el que se encarnó de hacer el nuevo prólogo y ese es el motivo que estoy aquí contándos como les digo Angulo en un reclado Angulo fue testigo presencial vivía en Barcelona en la noche del 6 al 7 de octubre y pudo ver lo que acabó provocando varias decenas de muertos el encarcelamiento de 3.000 personas la condena de Compaix y su gobierno por rebelión militar y la suspensión de la autonomía catalana antes de continuar les voy a mencionar los cuatro principales personajes el primero el general Domingo Batet que era un catarista moderado que se mantuvo cien a la república que desobedecció la orden que le dio Compaix porque evidentemente era quien debía obediencia al gobierno de Madrid actuó con gran inteligencia y prácticamente con cuatro tiros resolvió la cuestión en el año en el 36 también se mantuvo fiel a la república razón por la que fue fusilado en Burgos un grave error de Franco que evidentemente tenía que haber respetado la vida de quien había conservado la legalidad frente a amenazas separatistas pero en fin cosas de las guerras segundo personaje Louis Tom Pines antiguo ne-rusista izquierdista anti-catalanista que en su juventud tenía por costumbre disolver sardanas a la rotazos que según parece era un entretenimiento muy habitual entre los izquierdistas anti-catalanistas como el tiempo fue pasando al catalanismo aunque no todo el mundo se lo creyó incluso en el año 32 pense que solamente dos años antes de lo que estamos contando y ya aprobada la república fue objeto de una campaña por parte de los de su de su de su grupos nacionalistas catalanes que le acusaron de ser un mal catalán por tener en la placa de su despacho llena de su casa su nombre como Luis en vez de como Luis y entonces eso le convertía en un traidor a la patria catalana el tercer personaje y su shock de Cas era del estado catalán la facción una de las facciones más radicales de Esquerra Republicana el consejero de Gobernación este fue el principal responsable el principal promotor de la rebelión el que digamos acabó empujando a compañías que era un poco más reacio a proclamar el estado catalán y el otro segundo personaje es Miquel Badía que era el jefe de los servicios de la red del público el jefe de los escamores que les he dicho antes las milicias paramilitares también de estar catalán y conocido por el político sobre el nombre de Capitá Coyonus el Capitá Cojones si tenemos tiempo luego les explico por qué le llamaron así por aunque se fue la canción me echó para adelante pero luego hizo honor a su bote digamos en terrenos eróticos pero no sé si me da tiempo a contárselo aunque yo creo que sí porque es lo más interesante de todo esto dos hechos importantes previos a octubre es que en abril el gobierno transfirió las competencias a la generalidad las competencias de orden público y a esta vez somatén lo cual no estaba establecido en el estatuto es decir el propio gobierno superó el estatuto catalán pues semejantes competencias dependían del ministerio de la guerra y sin embargo se las concedió a los nacionalistas catalanes lo primero que hicieron fue disolver al somatén desarmarlos y sustituirlos por los escamotes es decir ya tenían clara desde unos cuantos meses antes de la revolución del 84 perdón del 34 que su que su intención era evidentemente aceptar contra el Estado y también en abril el parlamento catalán aprobó una ley de contratos de cultivo que la Liga la conservadora Liga recorrió recorrió por considerar la tentatoria contra el derecho tradicional catalán y contra el Estatuto y el Tribunal de Granquías Constitucionales es decir el Tribunal Constitucional de la época había la razón a la Liga y falló contra la ley autonómica catalana y la respuesta de Compañez y de Esquerra Republicana fue no acatar la sentencia y aprobar una ley idéntica a la que había sido anulada por el Tribunal Constitucional como vemos los paralelismos con el momento actual empiezan a aparecer llegamos pues al 6 de octubre revolución por toda España especialmente en Asturias con Pañez no lo tenía claro pero en Cas iba de le arrastran y a las 8 de la tarde sale al balcón y proclama que abrió comillas ante el asalto al poder de las fuerzas monárquicas y fascistas asumía todo el poder y proclamaba el Estado Catalán de la República Federal Española concesión dentro de la República Federal Española cuando era que disgustó a sus camaradas de Cas y Capitacollos según testigos presenciales en todos los seguidos se ensató un huracán de besos de abrazos de llantos pero desde el principio comenzaron los problemas ¿por qué? en primer lugar los escamots que eran varios miles muchos más que los soldados del ejército regular estacionados en Cataluña no acuden rellamamientos se quedan en sus casas las masas a cuyo alzamiento se llamaba por la radio continuamente también se quedaron en sus casas y entre orden y contra orden desorden era más de las 8 de la tarde de octubre no había luz y los pocos escamots que salen empezaron a confundirse entre ellos tú eres de los míos tú eres de los otros tú eres soldado tú eres escamot el caso es que empezaron a pegarse tiros entre ellos y murieron unos cuantos Matet que era un tío muy listo como les he dicho antes comienza a actuar a las 11 de la noche deja que se maten un par de horas por la calle sitúa 75 soldados y dos camiones frente a la generalidad no los sitió dejó la parte de atrás para que se pudieran escapar les conocían muy bien sabían muy bien las personas con las que estaban tratando otros 500 soldados se desplegaron para asediar el ayuntamiento y la consejería de gobernación y un par de locales de los más peligrosos aparentemente de los partidos separatistas y luego puso otros pocos desfilando por la ciudad con la banda municipal perdón con la banda de música bonita para dar la sensación de que los militares tenían controlado la ciudad de los 16 cañonazos que se dispararon aquella noche 11 fueron de joveo con granadas sin espoleta para que no os caieran simplemente para cantar no tiraron un cristal hicieron un poco de ruido y asustaron pero con esos obuses sin espoleta les fue más que suficiente porque los escamós se habían escondidos bajo sus camas muchos tiraron los fusiles a las alcantarillas de donde rápidamente los rescataron los anarquistas que harían un buen uso de ellos en junio del 36 ante la desbandada general Bencás Ibadía Bencás el consejero de gobernación Ibadía capitaco Jones al mando de los escamós huyen por las alcantarillas tenían un plan muy bien preparado para en el caso de que salieran las cosas mal salir corriendo emergen perfumados allá por la barceloneta piden refugio en varias casas les cerran las puertas pero dicen que no así que hay que salir corriendo y no pararon hasta cerquinar para resumir fracaso absoluto tanto en Cataluña como en el resto de España salvo aquí donde duró algunos días más con resultados trágicos con Pancho y compañía fueron condenados a 30 años de prisión por el rededor meditar pero como les he dicho otras las elecciones del febrero del 36 se les concede la amnistía den casi la día regresan del exilio francés les cargan con el mochuelo para dejar a compañías limpios de polvo y paja pero en abril de 36 es decir un mes después de que dos meses después de que regresen dos meses después de las elecciones de febrero del 36 Badia cae asesinado junto con su hermano en la puerta de su casa por unos anarquistas que en un principio se pretendió culpar a los franquistas pero ahora damos marcha atrás para meternos en el resbaladizo reyendo de egos que seguro que estén ustedes interesados y es lo que están ustedes esperando y les cuento la aventura del capitagoyos que tiene mucho que ver con su muerte unos meses antes ya con esto vamos terminando más o menos vamos frente a tiempo ¿no? me salto del capitagoyos y termino bueno unos pocos meses meses atrás el capitagoyos iba un día con un camarada Durán por la Cataluña interior haciendo campaña de propaganda política debían de pinchar una rueda y se trajeron un tortador con el coche y se accidentaron y acabaron en el hospital de Manresa a su camarada Durán le dan el alta inmediatamente pero el capitagoyos debía de tener alguna que otra magulladura y le dice que se tiene que quedar esa noche en el hospital entonces la mujer de Durán se entera de que su marido ha tenido un accidente de tránsito que está en el hospital de Manresa sale de Barcelona y se cruza con él en ese momento no había teléfonos móviles evidentemente y entonces se cruza con él llega al hospital de Manresa y se trata con que su marido se ha vuelto ileso para Barcelona pero está el capitagoyos en cama y como digo hizo no las nombre porque de aquel imprevisto encuentro surgió un fogoso polvo hospitalario que debía de ser hembra placentera la señora Ballester Carmen Ballester señora de Durán pues también rindió sus pendones a la bar sin nada menos que a presión como Pines que era una mujer de grandes posibilidades en una ocasión por culpa de una puerta mal cerrada respirar con las manos en una basa sobre la mesa de un local de escargación republicana lo que se convirtió en una comodilla de todo Barcelona durante una buena temporada y cuando Macías se enteró de que de la aventura hospitalaria con captar a Collós cogió a su hogada y se la llevó a la cama que había pertenecido a Frances a Frances Macías que había muerto poco antes y le hizo curar en la cama de Macías fidelidad eterna y este episodio que enfadó considerablemente a la familia de Macías fue conocido por toda Barcelona y todavía medio siglo después tan la bella se refería a ello como la misa negra en la cama de Macías pues bien varios investigadores entre ellos el más importante Enric Uzzelay Nacal uno de los principales expertos en el nacionalismo catalán han recabado datos sobre este oscuro asunto no el del polvo hospitalario sino el de la muerte del capital Collons y entonces digamos que las sospechas más serias apuntan a que aparte del enfrentamiento entre la fracción de Compaix y la de Badía estaba la cuestión de evitar cronos futuros entonces entre una cosa y otra es posible que Compaix o al menos gente de su entorno estuviera detrás del asesinato del capitán Collons y de su hermano pues bien ya que con esto terminamos y vamos a los paralelismos con el día de hoy con el año 2016 porque Angulo en el libro que nos ocupa hoy subrayó mucho la idea de que aquel estagnado de violencia de los satanatistas de izquierdas no habría sido posible sin abro comillas el continuo fomentar de la rebeldía de Cataluña por parte de los satanatistas de derechas es decir la Liga de Prat es decir la equivalente más o menos a la convergencia de unión de hoy y después de 40 años de agitación de hoy y de las bases de Manresa en el 92 le tocaba el turno a Esquerra Republicana digamos de poner en práctica o de recoger los frutos de la agitación de hoy la verdad es que es más o menos lo mismo que pasa hoy también denunció a Bulo la complicidad de abro comillas la mayor parte de los políticos españoles de las tres últimas décadas que se prestaron a pasar juguetes en los catalanistas a pesar de la vieja en la claridad con la que tal de la Riva provocó sus ansias y sus propósitos separatistas en forma que además no le podía caber duda de sus intenciones otra de las ideas más repetidas por el rique de Bulo fue la responsabilidad de los gobiernos republicanos tanto de izquierdas como de derechas por abandonar a los catalanes que descendían a España por su interminable serie de claudicaciones ante los separatistas empezando por las competencias estatutarias que habían puesto en manos de unos separatistas que les iban a utilizar para dinamitar el estado desde dentro en la lista de atropellos que relata ángulo parece haber sido escrita hoy les leo la radio como instrumento de propaganda al servicio del poder hoy diríamos TV3 evidentemente la policía como inmejorable herramienta para preparar la insurrección hoy diríamos los bosos de escuadra la directiva de violencia del fiscal ante las vulneraciones de la ley es decir la propia inaplicación del estado de derecho por parte del estado de los organismos del estado la adversación de fondos ante cuya denuncia como país se sintió gravemente ofendido por considerarlo una ofensa a Cataluña a que es exactamente igual que lo de George de Puyo un atentado contra Cataluña el incumplimiento de las entretas del tribunal de garantías constitucionales exactamente lo mismo que ahora el incumplimiento sistemático anunciado y presumido de todas las entretas del tribunal constitucional la organización de manifestaciones y sesiones solemnes en el Parlamento en apoyo del desacato la consideración de las votaciones autonómicas como superiores al orden constitucional exactamente lo mismo que estamos viendo ahora las ofensas a la bandera española y su retirada de los edificios públicos que les voy a decir e incluso la utilización de los partidos de fútbol amistosos en concreto de Brasil y Cataluña de 1 de 1934 como altavoces para la causa separatista me ahogaré cualquier comentario y finalmente concluyo con una frase de Enrique de Angulo si es desolador el balance de hechos que antecede más triste es todavía considerar que todo ello no hubiera podido verificarse sin la anuencia y el apoyo de los gobiernos de Madrid sus claudicaciones son las verdaderas causas del movimiento de rebeldía muchas gracias entonces abrimos un tiempo para las intervenciones el que quiera hacer alguna pregunta observación o objeción pues tiene la palabra así bueno me indica Jesús que el libro está a la venta si alguno tiene interés por ejemplo en conocer directamente pues el contenido del discurso pronunciado por Pompans pues está contenido aquí tiene un enorme interés vamos a hacer una palabra el pobre el pobre alguno no se lo puede dedicar porque aparte que tenía hace un pico años murió de accidente de tráfico frente de 35 pero bueno como suplentes lo puedo dedicar y no sé quién bueno no es lo mismo pues adelante ¿quiere subir aquí? para que podamos como hay un micrófono ahí no me gusta los protagonistas no 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 bueno yo quería hacer algunas observaciones se remontan al año al año 31 a las elecciones municipales perdón ¿se oye? no 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 ahora se ve lo sí perdón bueno se han remontado año 31 el año de las elecciones municipales pero creo que voy a remontar un poco más a la dictadura de Primo de Rivera donde hubo una colaboración clara de la monarquía que fue la que múltiple su pluralidad posterior caía en gran parte aunque también hay que pensar que Carlos Caballero fue un amistro de trabajo durante la república durante la dictadura luego la reunión de Xaca que fue sanrienta en el año 30 tratando de adelantar la caída de la dictadura y el ascendimiento de la república eso creo un ambiente ya tenso luego creo que las elecciones efectivamente que usted dice fueron municipales ganadas por la derecha y no menos de concejales pero no prescinde la situación social de la época y del caciquismo las elecciones las ganaban en las grandes ciudades la izquierda o incluso la moderada y en las zonas rurales donde el cacique se volvió por la semana alfabet arreinaba y coaccionaba la ganaba tradicionalmente y ya desde la época de la restauración la derecha luego las elecciones en el 73 la diferencia de votos efectivamente fue grande porque no habló de ser un anarquista y de la abstención que nebolizaba la TNT que se dejó de abstener precisamente con el señor de la amistía en el 76 y al pudiera votar provocó en gran parte el vuelco a favor de la izquierda o sea que la extensión social es muy importante y recomiendo libros el Holocausto Español de Paul Preston en el sentido de que muchísima población estaba seriamente afectada por una miseria que no había de la historia social había un alfabetismo brutal pasaba en la Andalucía no había pensiones no había seguridad pública la educación era nefasta y demás y eso creaba una vida social absolutamente irrespirable lo primero es solamente el fuego de los partidos formales que salen aquí de pasarse de la saltarse la ley etcétera sino una situación de desesperación de la gran parte de la población al aclarar un caballero por ejemplo que fue sensible y provocó gran parte de su radicalización pero por humanidad por empatía con esa gente y sufría creo que equivocadamente porque trató hacer un remedio a la noción brusa que no tenía sentido aquí y el periodo como usted dice se arrepintió aunque me digo lo hago yo y Vestero por cierto fue asesinado por Franco igual que por país que lo cogió la gestapo en Francia y lo entregó a Franco y lo pusillado en Castillas de Moñuel aquí en mitad pues nada hay que tener cuidado con toda esta aspecto que tenemos en cuenta y sobre todo hay que tener mucho cuidado de no decir que bueno que dado todo esto pues lo de Franco estaba muy bien eso también es un hermano en colorado que creo que sea así nada muchas gracias si bueno para ser breve no compaix no fue considerado por Franco como yo murió en la cárcel no perdón compaix perdón me equivoco perdón me equivoco si compaix sí perdón me equivoco Vestero no murió en la cárcel si esto efectivamente todo esto no explica es decir el juego político como ha dicho usted evidentemente no explica todo y evidentemente hay que tener en cuenta la situación social de cada momento y no tiene nada que ver evidentemente la España de 31 o 34 con la España de hoy evidentemente por supuesto todo eso tiene mucho 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 que ver para comprender la radicalización y la y la violencia pero si nos fijamos había países en ese momento incluso se podría decir que lo sigue en los que las desigualdades sociales y el analfabetismo y el hambre era todavía muchísimo más que España y sin embargo no hubo revolución y no hubo guerra yo creo que la clave está en la agitación del odio quiero decir por supuesto tiene que haber el cargo deportivo para que el odio coaje evidentemente pero pero simplemente con miseria o con desigualdades sociales si no hay agitación de odio no tiene por qué haber revoluciones y no tiene por qué haber guerras lo que pasó en España es que se agitó el odio igual que lo que sucedió en la Rusia soviética lo que pasa es que hay una enorme diferencia entre la sociedad la sociedad del 17 y la sociedad española del 31 y claro no se puede evidentemente simplificar diciendo todo es lucha de clases o todo es discurso deidad en el reto pero evidentemente hay que poner ambos en el plato y luego por supuesto todo esto no es una justificación de lo bueno que fue franco sino que veamos que la legalidad republicana saltó hecha pedazos ya en el 34 y volvió a saltar hecha pedazos en el 36 no por culpa de franco sino por culpa de los republicanos que vulneraron su vida entonces claro eso más asesinatos continuos por la calle más que más de los eventos perdón que más iglesia recuerde que en el 32 hubo la esa cruzada y eso fue una ruptura de la legalidad capaz de la derecha con 10 muertos pero fue una cuartelada de un señor que duró tal y que no no prendió efectivamente esa es la cuestión ¿por qué eso no prendió? porque fue una cosa sin ningún tipo de apoyo ni militar ni social y por lo tanto que no el capricho de un señor mientras que el otro sí que perdió pero ¿por qué perdió? por la citaión del odio es decir la citaión del odio del PSOE para que los mineros asturianos procuraran pegar fuego a las cajas de la gente de hecho con sus habitantes dentro como dicen los documentos del PSOE ya estamos hablando de parado de maridos entonces claro es cuando se prende efectivamente el odio tiene que haber evidentemente el sustrato social que lo justifique o por lo menos que lo explique por lo menos que lo explique para poder comprender todos estos fenómenos evidentemente yo de otras maneras sí que me gustaría hacer un breve comentario a esta intervención tan interesante de esta persona que ha querido intervenir dos cosas la primera de ellas acaso podríamos decir la más importante aquella según la cual la historia no puede renunciarse a la política esto que quiere decir que efectivamente todos estos acontecimientos de los que nos estamos ocupando aquí pues no obedecen esencialmente a intereses de partidos políticos y demás sino que hay unos fundamentos históricos que no se pueden a absoluto despreciar y que se tienen que tener en cuenta aquí me estoy refiriendo yo creo que lo ha insinuado Jesús Lai y es el contexto en el que se desarrollan estos acontecimientos quiere decir que lo que ocurre en España tanto en Jaca como en el 34 el 31 34 y 36 pues no hay que desconectarlo precisamente de lo que iba a venir a continuación que es la segunda guerra mundial y entonces España sin duda alguna es un banco de pruebas de los de los contendientes y entonces hay que verlo desde esa óptica por tanto querer de alguna manera pues echar las culpas a un partido o a una dirección pues es equivocado porque realmente nosotros no es que fuéramos víctimas sino que estábamos en el juego de unos acontecimientos que nos envolvían y así es como hay que entender la historia es decir que sin esos acontecimientos que envolven pues no podemos entender en absoluto lo del 34 o del 36 entonces los impulsores de la revolución del 34 tenían un objetivo pues naturalmente la dictadura del proletariado como esto no lo tiene usted en absoluto pues naturalmente eso pues tiene que ser de alguna manera contra el Estado por lo que podríamos llamar un movimiento reaccionario contra ello y eso de alguna manera los partidos de derecha muy completamente latera y entonces ahora paso a la segunda cuestión y es creer que los partidos de izquierda tienen que de alguna manera monopolizar la sensibilidad como usted ha dicho la humanidad hacia la miseria eso es un eso es eso es una falacia absolutamente mi lustre el gobierno Maura tuvo grandes preocupaciones por la cuestión social y por las obras públicas el propio Primo de Rivera también y es el caso de que el propio eh Largo Caballero pues algo vio allí en la en el programa social de Primo de Rivera en la obra eh eh pública de Primo de Rivera algo venía allí ¿no? es decir que de alguna manera eh la cera era la la democracia cristiana pues estaba sensibilizada hacia esa miseria lo que pasa es que su plan no era de que lo va a hacer por el italiano sino la doctrina de la iglesia católica esa es la diferencia luego con fundamentos diferentes las dos eh los dos partidos contendientes de alguna manera tenían la misma preocupación no se no se crean los representantes de de la izquierda que solo tienen patrimonio de de la sensibilidad hacia 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 el mal social esto no es verdad porque bueno luego no diré usted que el que impone eh en España la seguridad social es Frank entonces esto quiere decir según nuestro punto de vista que no hay una sola derecha ancestral primaria sino que también hay una hay una derecha la vamos a a calificar de de derecha socialista que precisamente por su vinculación a la doctrina de la iglesia católica pues tiene para ir en cuenta al próximo ¿es un fundamento diferente al de la al de la 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 durante mucho tiempo nosotros y yo incluido entre ellos nos parecía que el verdadero ideal era precisamente el de el de la dictadura del proletariado pero cuando la unión soviética se desmorona pues entonces ya no hay por donde coger el asunto ya no hay una no hay un no hay un apoyo y entonces ¿qué es lo que ha pasado con la izquierda en el presente en marcha? pues que se ha hecho una izquierda divagante divaga eh pues cree que ser izquierda es ser ecologista o feminista o animalista o no sé qué pero no tienen una concepción de la realidad del Estado que todavía la mantienen por así decirlo aquellas otras formaciones políticas eh que teniendo en cuenta la cuestión social no olvidan por así decirlo la unidad de España eh la defensa del Estado y la defensa de la Nación y sin embargo esos dos partidos de izquierda eh que usted considera pues que se ocupan por humanidad de los desahuciados etcétera etcétera pues resulta que que defiende a la vez pues una 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 nación fragmentaria y este es el gran drama de la historia de España actual yo lo veo así vamos sin duda alguna no sé qué le parecerá a usted pero eh creo que hay que tenerlo en cuenta yo no quiero 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 si contesto muy pronto me cabe alguien más yo no soy un confidencial la confidencial de esta señora o sea que no quiero aburrir esa pero bueno por un lado usted habla de la proporción de la derecha esa diferencia entre caridad cristiana y derechos similes la caridad cristiana es un acto de condescendencia que tiene la humillación de un poderoso sobreacundeble no del señor feudal eso no es amor al próximo que no es lo que la caridad la política la caridad se funda en la justicia pero no puedo hacer la política con conceptos religiosos desde la ilustración para acá puede que haya es otra cosa es que eso está está por así en tiro coordinado no lo puede usted separar lo que quiero decir es que una cosa es esa serie de consideraciones sobre la derecha pero otras por unos de esos del vieño republicano que se llama que para la izquierda fue la mejor de la pública en el 31 al 33 se dictaron una serie de leyes sobre reformas agrarias donde se devolvía la tierra a los campesinos donde yo no iba aquí al cortejo del señorito a tratar de comer las bellosas y que te daban un tiro del guardia civil que a lo mejor era el mismo tipo el dueño del cortejo no lo sabía o el guardia de seguridad que tienen allí entonces si tú das a la tierra a la gente la tierra que todavía estamos en Marinarera y todavía están un poquito fincas y aquello de las fincas manifestamente mejorable se hizo en el PSO en el principio si tú das a la gente tierra al trabajo y tienen el dinero los medios necesarios tú no tienes necesidad de caridad cristiana entonces la idea de la calle de toda aquella gente era dar derechos y medios a la gente para que salga de la miseria no, no me refiero estudie usted a fondo los planes de desarrollo español el plan de desarrollo tenía en cuenta precisamente eso mire usted la época de Largo Caballero la época de Largo Caballero como dice el trabajo que dice las leyes que dice usted en esa época la Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT decidía que se cultivaba aquí y que se cultivaba allí en combinación con los ayuntamientos nombrados a dedo inmediatamente después de eso es decir no eran decisiones técnicas de expertos eran decisiones voluntaristas con toda la buena intención del mundo pero el infierno está empedrado de buenas intenciones ¿no? entonces cuando llega la acera aumentan los presupuestos de la reforma agraria notablemente y pone a ingenieros a decidir cuáles son los cultivos adecuados para este terreno para el otro ahí ya no hay buenas intenciones hay hechos y no estoy defendiendo la acera libre me dios a mí de defender a la acera ahora bien producidas las elecciones del 36 se hizo sistemáticamente la ocupación de todas las cicas cualquiera que fuese su subverticio insisto en esto porque este es un tema importante cualquiera que fuese su subverticio se ocuparon y se distribuyeron los asentamientos o las parcelaciones y todo esto en terrenos de secano se dieron fincas de dos o tres hectáreas es decir muerte de hambre muerte de hambre con toda la buena intención del mundo pero la buena intención del mundo no vale para nada es condenar a la muerte ¿por qué? porque la población los braceros agrícolas que había en ese momento en España era alrededor del 50% de la población imposible de mantener en una situación moderna por ejemplo se impedía a determinados propietarios de terrenos meter maquinaria porque había que meter mano de obra con toda la buena intención del mundo las buenas intenciones no vale hay que saber solucionar los problemas concretos el problema concreto se hizo después sacando población del campo y llevándolos a la ciudad a la industria porque el 50% de la población no puede vivir del campo en España ni en ningún país desarrollado del mundo están por debajo del 10% era eso entonces que tenía muy buena intención está por ver lo que no sabía lo que traía entre manos está segura no sabía lo que traía entre manos es eso y como eso además se quiso hacer de forma violenta produjo los resultados que se produjo porque por ejemplo publicó Javier Neira hace unos días aquí que el 31 de mayo del 36 en el mitin de la plaza de Toros de Écija llegaron los pistoleros de Largo Caballero a atacar a Prieto González Peña y Negrín los pistoleros de la Federación Nacional de Terrazadores de la Prieta eran los que fueron allí también con la fisa en el mitin estaban allí presentes en el mitin y fueron atacados por los pistoleros de la Federación Nacional de la Federación con todo la buena intención de Hugo eso sí no se lo han disfrutado eso no me disfruto pero con todo lo he entendido nada más voy a ser muy breve porque yo lógicamente no tengo ninguna contraponencia que apostar sí que quiero felicitar a Jesús y al organizador al ponente por su labor de difusión a través de su bibliografía que me parece muy interesante porque contribuye a la formación de todos los ciudadanos y que no repitamos la historia como otra género dicho esto yo le voy a formular una pregunta quería conocer tu opinión sobre esos paralelismos que has establecido que me parecen que tienen mucho de enseñanza y te pregunto por tu opinión sobre si el paralelismo que existe actualmente entre las CUP podrían ser el anarquismo de la época segundo si la división tradicional interna entre el independentismo catalán de aquella época será también actualmente y es el mayor problema para sus objetivos y tercero aunque no esté como has mencionado la dimisión tradicional del PSOE interrestreiro subsector y los prietistas el sábado pasado tuvimos un ejemplo también parecido en el PSOE piensas que también existe ese paralelismo muchas gracias respecto a la CUP si podía ser el equivalente a los anarquistas es que hay que tener en cuenta que en el tema separatista y en el tema izquierdista español para pasmo del resto del mundo civilizado las cosas se mezclan o sea en ningún otro país de Europa la izquierda es enemiga de su propia nación es decir el sorprendente hecho de que hubiera un gobernante hubo un presidente del gobierno que dijera que la nación es discutida y discutible más allá de los pironeos suena a locura es decir a ningún izquierdista francés o inglés o italiano o alemán se le ocurriría jamás pensar que su nación es discutida y discutible y a ningún bueno es más yo quiero recordar que ayer mismo ha salido la noticia de que el gobierno del socialista François Hollande ha incoado no sé qué acción contra una organización catalanista del Rossellón que pretende no sé qué no me acuerdo con qué motivo de todo unos días hacer algún tipo de de acto de hermanamiento digamos con los nacionalistas catalanes del sur de los pireneos no me acuerdo exactamente no hay un por encima pero la verdad también me he dicho que no porque eso atenta contra la unidad de la acción y directamente se desengariza y punto y eso lo hace la persona hablando aquí sería ciencia ficción y yo por ejemplo también recuerdo hace 8 o 9 años que Jean-Pierre que era el dirigente de un partido que estaba muy a la izquierda del partido socialista era un hombre un confeso marxista cosa que no somos del partido socialista francés dimigió como ministro el día en que se autorizó el parlamento de Marcoso porque dijo que el parlamento nada más tenía que ser uno el parlamento nacional que no se podía dividir la soberanía ni el poder legislativo con las regiones y con él que era muy era de extrema izquierda y yo eso en España sería ciencia ficción es más otro ejemplo se me sigue el ejemplo o sí no sé si me están insinuando algo o lo que yo estoy diciendo es que es justo esto hace unos pocos años hace cuatro años quizás los más siete u ocho el gobierno de Rusconi aumentó las competencias de las regiones italianas en concreto las de educación que por supuesto son para echarse a reír si las comparamos con las de las comunidades autónomas españolas y el partido que se puso por el partido socialista con el argumento de que eso atentaría contra la unidad internación con esto que a duda quiero llegar que la confluencia la intersección entre el separatismo con el catalán y la izquierda hace que las mezclas sean realmente sorprendentes en el 34 no he estado la cosa tan clara es decir digamos que las divisiones son parecidas pero no las mismas por ejemplo la derecha la derecha de la primera vista que era la liga del campo acabó apoyando la fecha del 28 de julio acabó acabó poniendo su fortuna personal a servicio de Francisco Franco y la inmensa mayoría de los alcaldes franquistas que empezaron a ejercer después del 39 venían de la liga de este campo y no solamente alcaldes ministros estoy pensando ahora en un ministro de justicia que no me voy a hablar como se llamaba a ver ministro de justicia de los años 40 y 50 catalán que no me viene a la cabeza ay dios mío bueno este era el liga es decir venía Aunós Eduardo Aunós era un antiguo ministra y fue ministro Juan Franco y bueno y otros muchos evidentemente igual que y Jandil si bien pero no yo creo que había librería del carnismo no ah no puede ser que también tienes razón de la liga nacionalista tienes razón mira otro otro ministro que venía de la liga y claro la izquierda la izquierda esto nacionalista escala republicana era brutalmente enemiga de los anarquistas porque los anarquistas fieles a su a su diario eran internacionalistas y las patias son cosas de los burgueses y de tal es más una de las principales causas por las que fracasa el golpe de estado del siglo octubre es porque los anarquistas no se suman los anarquistas catalanes no se suman y eso fue una cuestión es más antes encontró la anécdota de que los fusiles que los escabó dejaron las cartarillas salieron anarquistas rápidamente los cojeron y hicieron un buen uso de ellos en 18.8 en cambio esa división ahora ya no existe ¿por qué? porque hace 80 años había izquierdistas conscientes de lo que sabían perdón de lo que eran sabían lo que eran y por supuesto eran internacionalistas y jamás les hubiera ocurrido por ese de un reaccionalísimo y microscópico nacionalismo como era en el catalán y sin embargo hoy resulta que todas las izquierdas sobre todo las extremas se han hecho separatistas en España se da que cuando un izquierdista quiere radicalizarse y ya llega a un límite en el que no se puede salir porque se cae la mesa y se hace separatista aquí es un poco que lo tienen ustedes pegados con los con los maolistas ¿verdad? con los maolistas en fin con los maolistas con los asturialistas con los de la lengua es decir es la historia también de Cantabria pasa exactamente lo mismo hoy me ha enseñado mi amigo que ha venido conmigo a Santander que ahora resulta que en la biblioteca municipal de Santander se da un uso de Cantabria que consiste más o menos como el bable bueno el bable tiene sentido porque el bable existe hay gente que habla o bables bables hay gente que habla es verdad en Cantabria es mentira entonces ¿qué es lo que hacen? micrófono micrófono zapato zapato si dependiendo de que lo diga con la O con la U hablo en castellano o el canto pero resulta que yo soy un bilingüe no lo sabía entonces pasa lo mismo en otras partes y en Cataluña pasa que los anarquistas la extrema que era antisistema hoy se ha hecho separatista cosa que en el año 34 no era ¿por qué? porque en España sobre todo desde la guerra de ir para acá como las izquierdas con bateros trincheras con dos separatistas se fundieron y han dado a estas extraños híbridos hace poco sabía en la presa que había no sé qué dirigente no sé si catalano o valenciano que decía hay que hacerse nacionalistas hay que hacerse nacionalistas para dejar de ser nacionalistas no sé si hay que hacerse nacionalistas para poder ser internacionalistas es decir un anarquista del 34 tenía muy claro que las partes eran cosas los burgueses y los puras y de tal y de cual hoy en día no lo tienen claro lo único que saben es que el separatismo es parte de la revolución parte del caos entonces ¿cómo me hago yo maldita? me hago separatista entonces ¿qué quiere decir este señor con hay que hacerse nacionalista para poder ser verdaderamente internacionalista? sí, sí yo me hago nacionalista valenciano gallego cántaro asturiano lo que sea cualquier cosa menos español para una vez desaparecer España que es esa entidad reaccionaria y fascista desde Recaredo una vez quitado eso podamos ser verdaderamente internacionalistas cuando el resto de las naciones existan pero España entonces no sé si con esto he contestado a la primera pregunta el gran chocho mental si me permiten ustedes la expresión que tiene la izquierda hoy la segunda división entre catalanistas no creo que sea la misma ¿por qué? porque como he dicho antes la derecha las derechas separatistas del año 36 se ponen del lado de Franco cuando le ven las orejas al lobo se ponen del lado de quién? de quién es el hola el 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 agnate es más hubo muchas dirigencias de izquierda republicana que tenían hermanas monjas y parientes de derechas que se apresuraron a sacarlos de los primeros porque sabían que los suyos les iban a matar y se oído que muchos evidentemente se pusieran del lado de Franco mientras que hoy yo creo que no es así hoy yo creo que la derecha catalanista se ha separatizado digamos de una manera contundente quitando unos cuantos que somos de Durán y Lleida y compañía que yo no creo que se haya salido a la cuestión por concedimiento sino por interés son gente de orden y quiere que las personas vean con calma y se han bajado el burro pero yo creo que la expresión está muchísimo en el que hace que hace 70 años es decir ha permeado no solamente a la derecha moderada regionalista sino incluso a la extrema izquierda anarquista ya todos son separatistas y la tercera pregunta la fragmentación del PSOE en el 34 era ideológica eran los partidarios de la socialdemocracia frente a los partidarios de la revolución bolchevique hoy no hoy es una cuestión de fulanismo es que Pedro Sánchez no es simpático o es que no cae bien o sea ¿cuál es el debate ideológico que han leído ustedes en los políticos en los últimos días yo no he leído ninguno ninguno ojalá fuera ojalá fuera mira con los separatistas hasta aquí hemos llegado el partido sobre los socialistas no tiene nada que hacer con ningún separatista esta es una de las fracciones y la otra es la que sí está dispuesto a pactar con Podemos y con todos los separatistas si fuera esa la división le diría que sí que hay cierto paralelismo pero fíjese que además entre Laro Caballero y Lesteiro la cuestión separatista ni se mencionó era sobre la democracia o revolución con Chivique la cuestión separatista no es la y si se me acepta y si se me acepta precisamente lo que apunte antes el partido socialista ahora es izquierda y vacante o sea que lo de la discusión entre entre socialdemocracia y y comunismo dictadura del politario eso ha desaparecido entonces ahora ellos se nos presentan como gentes de izquierda pues defendiendo el feminismo el ecologismo el animalismo y entonces hay variantes con respecto a eso pero pero ni siquiera hay debate entre esas variantes no hay una izquierda animalista y una que no lo es una izquierda homosexualista y una que no lo es o una izquierda no hay sí porque es una cuestión de marca no no sí porque algunos por ejemplo pues defienden los todos y otros no dentro del propio partido escuchando ello vamos en una palabra en cualquier caso no ha hecho todas las culpas al partido socialista de esto porque en el partido popular pasa exactamente lo mismo ¿recuerdan ustedes las políticas entre Aguirre y Layardón? ¿sería capaz alguno de ustedes de decir una sola idea una sola idea sobre la que ellos dos debatieran? era una simple cuestión de pluralismo de protagonismo ¿no? decir ¿quién es el más adecuado para ganar elecciones? ¿cuál es la imagen que mejor nos conviene? no había un debate de ideas no era una consultación de ideas ni en el PP ni en el PSOE ahora es una simple cuestión de estrategias electorales como este señor ha perdido dos elecciones es una mala imagen hay que cambiar de marca de detergente pero el detergente va a ser exactamente lo mismo ojalá me equivocara y hubiera un debate efectivo en el partido socialista y surgiera un partido de izquierdas que tuviera clarísima la soberanía nacional que no fuera fino-estratalatista y que no odiara su propia nación el problema es que ya no ha habido UPyD y los españoles se lo han cargado precisamente UPyD nació por eso UPyD nació como la respuesta nada más y nada menos de una socialista vasca alta del pastelero del partido socialista con los nacionalistas pero los votantes han dicho que eso no puede funcionar veremos si Ciudadanos que más o menos nace con el mismo sentido con el agravante de que Ciudadanos nace no para contestar la democracia del PSOE sino la EPP la EPP catalana porque a la PSOE ya le ha dado por perdido por totalmente nacionalistizado y el gran vivero de votos de Ciudadanos sobre todo en Cacaruña no es el propio realista es el PP por la dejación del PP de lo mismo bueno lo vamos a echar aquí aunque no se va a pasar la democracia ¡Gracias!